La Junta de Portavoces nos hemos dedicado a preparar el pleno de mañana y a planificar el pleno de la semana que viene. Como saben, la semana que viene se ha decidido que comparezca el presidente del Gobierno para dar cuenta del acuerdo en el Consejo Europeo y también si se decidiese así por parte del Gobierno para debatir la prórroga del estado de alarma, así como para celebrar una sesión de control en el mismo pleno el miércoles 22. Además de eso, esta semana se llevan a cabo un par de comisiones, un par de comparecencias de miembros del Gobierno en comisiones, y creo que es buena noticia. Pensamos desde nuestro grupo parlamentario que es buena noticia que el Parlamento vaya recuperando poco a poco su actividad, que todavía no puede ser completamente normal, pero que sí va activándose y siendo cada vez un poco más intensa, porque en esta época en la que se habla tanto de pactos y con tanta razón, porque es importante que se puedan llegar a acuerdos amplios para la reconstrucción de nuestro país cuando hayamos vencido al coronavirus, como digo, en este tiempo que se habla de pactos, el funcionamiento del Congreso de los diputados es importante, porque por un lado es el poder del Estado que se elige de manera directa por la ciudadanía, y por otro lado es el lugar donde los diferentes grupos parlamentarios, las diferentes fuerzas políticas, de manera habitual, y como parte del funcionamiento habitual del legislativo estamos acostumbrados a fraguar acuerdos, a debatir y a alcanzar consensos. En ese sentido pensamos, como decía, que es buena noticia, que se vaya aumentando la actividad en Congreso de los Diputados, porque es evidente que el Congreso de los Diputados va a tener un papel importante en la conformación de cualquier tipo de acuerdo o de cualquier tipo de pacto que se pueda producir, y en ese sentido nuestro grupo parlamentario piensa que esos acuerdos no solamente tienen que reflejar el consenso entre diferentes partidos, no solamente tienen que contar con la opinión y con el acuerdo de los líderes de las organizaciones sociales y de las propias organizaciones sociales, patronal, sindicatos, pero también organizaciones de la sociedad civil, sino que fundamentalmente tienen que reflejar los consensos y los aprendizajes que se están alcanzando en la población de nuestro país, a raíz de estos tiempos tan duros y tan difíciles que nos está tocando vivir. Pensamos que esta epidemia, que estos tiempos tan difíciles, están dejando claras una serie de cosas, por ejemplo, que la sanidad pública tiene que ser reforzada para que podamos afrontar en mejores condiciones si en el futuro llega una nueva epidemia, que ese reconocimiento a los profesionales sanitarios que todos los días escuchamos en los balcones y las ventanas de nuestro país se tiene que traducir en una mejor financiación de la sanidad pública y en unas mejores condiciones materiales y laborales de personal sanitario. Pensamos que también es evidente, a la luz de lo que hemos visto en los últimos meses, que hay que hacer una revolución en el sistema de cuidados. Un país se define ética y moralmente por cómo trata a sus mayores y a la gente más vulnerable y no podemos permitir que lo que hemos visto en las residencias, un sector enormemente privatizado y enormemente precarizado en muchas comunidades autónomas, vuelva a tener lugar en el futuro. Creo que es inaceptable lo que hemos visto en estos meses y en estas semanas respecto del cuidado y de la dignidad de nuestros mayores. Creo que esto también es un consenso social, no una posición de partido, no una posición programática. Creo que este tipo de cosas, que son aprendizajes que nos deja el coronavirus, que son consensos que ya existen desde nuestro punto de vista en la sociedad, tiene que ser lo que los representantes públicos de las diferentes fuerzas políticas seamos capaces de incorporar en los pactos que se puedan fraguar y ojalá se fraguen en las próximas semanas y en los próximos días. Y pensamos, como decía al principio de mi intervención, que en ese debate, que en ese fraguar acuerdos, el Congreso de los Diputados, por su estructura, tiene que tener un papel muy importante y por eso celebramos que poco a poco se vaya aumentando la intensidad de las actividades en esta casa, siempre cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y teniendo mucho cuidado de que la actividad se lleve a cabo sin que eso suponga riesgos de propagación de la epidemia o a la salud de los trabajadores y trabajadoras de la casa. Y, sin más, quedo a disposición de sus preguntas. Gracias. Pues, en primer lugar, va a tener la palabra Aitor Ribeiro, del diario .es. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo está? Ah, me había perdido. ¿Qué tal, portavoz? Hoy el Gobierno, por boca de su portavoz, ha dicho que el ingreso mínimo vital puente de emergencia que propone Pablo Iglesias, ha venido a decir que no se va a aprobar y que está el Gobierno centrado en sacar el ingreso mínimo vital, digamos, que prepara el ministro de Inclusión de Seguridad Social. Quería saber cuál era su opinión al respecto. ¿Si cree que se puede esperar hasta que ese ingreso mínimo vital esté plenamente definido y se ponga en marcha, o si, como ha dicho el vicepresidente y líder de su partido, si es necesario articular una medida de urgencia para allá? Sí. En primer lugar, decir que las dos cosas pensamos que son importantes. Por un lado, se está trabajando en un ingreso mínimo vital estructural, permanente, que se está desarrollando en colaboración por parte del ministro de Inclusión y Seguridad Social y por parte de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pensamos que es importante llevar a cabo ese ingreso mínimo vital permanente a medio y largo plazo, porque nuestro país ya tenía tasas inaceptables de pobreza y de exclusión antes de la llegada del coronavirus y estamos satisfechos de cómo están transcurriendo los trabajos para la creación de ese ingreso mínimo vital permanente a medio y largo plazo. Pero, a la vez, pensamos, y esto no es ningún secreto, lo conocéis los profesionales de los medios de comunicación, que hay gente que tiene serios problemas para poner comida en el plato hoy y no puede esperar unos cuantos meses a que esta medida se pueda poner en marcha, básicamente, como digo, porque tiene problemas vitales de primera magnitud que afectan a su familia y a la posibilidad de, como digo, pagar las facturas de la luz, poner comida en el plato o atender a otras necesidades esenciales. Esto es lo que defendemos y lo defendemos, además, con toda lealtad con el Gobierno. Somos conscientes de que es un Gobierno de coalición, de que las cosas hay que debatirlas, somos conscientes de la fuerza que tenemos, pero también creo que en momentos como estos hay que ser leales y hay que ser sinceros. También el conjunto del Gobierno sabe que esto es lo que pensamos, así lo llevamos a los debates con toda la lealtad y ojalá consigamos que se puedan poner en marcha las dos cosas, un ingreso mínimo vital puente que pueda llegar ya a la gente que hoy lo está pasando mal y que todavía no ha sido protegida por los reales decretos muy positivos que ha ido aprobando el Gobierno en las últimas semanas y que también se ponga en marcha a medio y largo plazo un ingreso mínimo vital permanente que, evidentemente, tiene que gestionarse con mucha más complejidad normativa, porque, como saben ustedes, en las comunidades autónomas hay una heterogeneidad de rentas garantizadas, de rentas mínimas de inserción, que, bueno, hacen que sea más complejo poner en marcha un ingreso mínimo vital de carácter permanente, pero pensamos que hay que hacer las dos cosas y, de hecho, pensamos que un ingreso mínimo vital puente, además de ser muy innecesario para la gente que peor lo está pasando, también podría servir como un piloto para que luego el ingreso mínimo vital permanente a medio y largo plazo pueda ser configurado con más garantías técnicas y con más acierto. La siguiente en preguntar será Paz Serrano, de Telecinco. ¿Qué tal, señores? Enrique, le quería preguntar si, en su opinión, el PP tiene demasiada sensibilidad o si, quizás, sería buen momento para cuidar las formas y evitar roces innecesarios a la hora de cerrar reuniones. Y también, hablando de lo que es necesario y lo que no, si cree también… La segunda pregunta era si, hablando de lo que es necesario y lo que no, si cree también que es el momento de reivindicar un jefe de Estado sin uniforme, si cree que esto es prioritario en este momento. Bueno, respecto a la segunda pregunta, simplemente decir que me sorprende que sorprenda el saber que Unidas Podemos es una fuerza política republicana. Y respecto de la primera pregunta, he escuchado casi toda la pregunta, pero no el sujeto de la pregunta y me parece que es clave, porque no sé si el sujeto era el PP o era el Gobierno. No, le preguntaba si cree que hay demasiada sensibilidad o si, quizás, el Gobierno puede hacer un esfuerzo por cuidar ese tipo de detalles para evitar, no sé, choques innecesarios. Yo creo que cuidar las formas siempre está bien, pero creo que este discurso que estamos viendo por parte del Partido Popular últimamente en el cual se sienten ofendidos o manifiestan el sentirse ofendidos por cómo se les trata es difícilmente compatible con lo que estamos viendo todos los días durante las últimas semanas con el señor Pablo Casado dando ruedas de prensa desde el set con un montón de pantallas que ha fabricado en la sede del PP, llamando mentiroso al Gobierno, diciendo que ha llegado tarde, acusando de ineptitud al Gobierno de España. Creo que no es compatible, creo que es una cosa, no ofende la otra tampoco. Y, además, creo que cuando estamos hablando de cosas tan importantes como intentar llegar a acuerdos para reconstruir nuestro país después de la epidemia, lo de menos es cuando se produzca una llamada o en qué términos se produzca una llamada. Creo que lo importante es el contenido, creo que lo importante es el bienestar de la gente de nuestro país, creo que lo importante es asegurarnos de que salimos de esta, más fuertes, más unidos y con un país más solidario, más próspero y que no deja a nadie atrás y no tanto a qué hora, de qué manera, se comunica algo o se hace una llamada o se envía un mensaje de WhatsApp. Sospecho que el Partido Popular tiene muchas dudas respecto de querer participar de este tipo de acuerdos y utiliza una pretendida ofensa o una pretensión de sentirse ofendidos para poner problemas a la reunión porque resultaría difícil poner problemas a los objetivos y al fondo de la reunión y por eso tiene que hablar de las formas. El siguiente en hablar será Enrique Ordiales de Servimedia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, portavoz. Retomando este asunto de los pactos, hoy hemos escuchado a fuerzas de la oposición, como han sido Ciudadanos, decir que estos pactos deben servir para que no se imponga la ideología de Podemos. ¿Cree usted que estos pactos de verdad pueden salir adelante y también si es partidario de que partidos independentistas participen en esas conversaciones, sobre todo teniendo en cuenta las suspicacias del Gobierno de la Generalitat que sirvan para hacer una recentralización en España? ¿Si cree que pueden salir adelante y si cree que los temores del Gobierno de la Generalitat son fundados? Gracias. Respecto a la primera pregunta, en el fondo Ciudadanos nació para que Podemos no gobernar. Esto no lo digo yo, lo dijo la señora Villacís, con lo cual no sorprenden este tipo de declaraciones, pero también decir que esto no vale que se imponga la ideología de ninguna fuerza política. Los programas electorales que escribimos nosotros, que escribió Unidas Podemos, los programas electorales que escribió Ciudadanos, los programas electorales que escribió el Partido Socialista, se escribieron en una época en la que no existía el coronavirus y en la que no éramos víctima de esta situación tan difícil, tan terrible y que cambia un montón de cosas. Por eso comentaba al principio de mi intervención que creo que esto no va de llegar a acuerdos ideológicos o programáticos entre los diferentes partidos. Creo que esto va de hacernos cargo de lo que hemos aprendido estas semanas con dolor y con sufrimiento y que mucha gente tiene claro ya. Y creo que ahí se puede llegar a consensos. Creo que ahí puede haber consensos amplios. El señor Tony Roldán, que fue diputado de Ciudadanos, está defendiendo un ingreso mínimo en estos momentos. Algo que obviamente no formaba parte del programa de Ciudadanos. Pero es que la situación ha cambiado y eso hace que haya acuerdos que se puedan alcanzar y que puedan ser más amplios. El señor Luis de Guindos ha defendido una renta de emergencia básica en esta situación. El señor Luis de Guindos, creo yo, que no es sospechoso de ser bolivariano. En este sentido, respondo también a la pregunta de los partidos independentistas. Creo que todo el mundo tiene que estar invitado a reconstruir un país que sea mejor después de la epidemia. Siendo legítimas las posiciones de todo el mundo, nosotros pensamos, como ya saben ustedes, que Cataluña no debería marcharse de España y que seríamos más fuertes como país si trabajáramos todos en el mismo proyecto, respetando las ideologías de todo el mundo. Discrepamos en ese punto, pero entendemos que se pueden alcanzar puntos comunes. Sospecho yo que a partidos independentistas, como es Carta Republicana de Cataluña, le parece bien que tengamos un sistema sanitario público más fuerte. Sospecho que les parece bien que hagamos un repensamiento profundo de la economía de cuidados y que acabemos con la situación inaceptable que estamos viendo en las residencias. Creo que puede haber puntos de consenso en un pacto de reconstrucción de nuestro país que puede implicar desde personas que han sido diputados de Ciudadanos a personas que forman parte de partidos independentistas. Creo que en un momento tan difícil estamos todos obligados a entender que esto no va de poner nuestro problema electoral encima de la mesa, que esto va de hacer un análisis objetivo y sincero de la situación que tenemos por delante y hacernos cargo de los aprendizajes que está dejando la epidemia e intentar convertir eso en un acuerdo lo más amplio posible para mejorar nuestro país y para salir lo más fuerte posible de esta. Y creo que a priori no debería haber vetos en un diálogo como este. Es verdad que hay un sector muy reaccionario de nuestra sociedad que está intentando romper el gobierno de España de la misma manera que lo intentaba antes de que llegara la epidemia. Siguen en la misma operación política. Intentaron durante muchos años que Unidas Podemos no formara parte de un gobierno, incluso utilizando, en fin, como todos ustedes saben, tácticas ilegales. Y ahora que Unidas Podemos forma parte del gobierno, es evidente también y no hace falta que lo diga yo, basta con acudir a ciertas portadas o a ciertos tweets de ciertos portavoces políticos, pues siguen las mismas intentando romper ese gobierno y que Unidas Podemos salga del mismo. Creo que esto es profundamente irresponsable. Creo que una epidemia es vital que el gobierno funcione bien y trabaje como está trabajando hasta ahora y a la vez creo que en este tipo de acuerdos que se están planteando en estos momentos no hay que poner vetos. Nosotros no vetamos a ciudadanos que puedan participar de este debate y tampoco vetamos a los partidos independentistas. Es el turno ahora de Mariano Alonso, de Libertad Digital. No te oímos. Mariano, no se te escucha. Debe estar desactivado el… A lo mejor tienes desactivado el micrófono, Mariano. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Ahora sí. Le decía que buenas noches, portavoz. ¿Se me oye correctamente? Sí. La ventaja de este sistema que ha habilitado el portavoz de empresa con respecto a la telemática, que hace poco la Secretaría de Comunicaciones es que tenemos la oportunidad de hacerle preguntas no en la clara, digamos, sobre lo que usted ha dicho. Así que ahí yo voy. La distinción de Ciudadanos nació para que, en vez de que podamos gobernar, si usted militó en Ciudadanos al principio, no sé si explique, si puede, de alguna manera, en una conspiración para que podamos no gobernar, sino que sabía que lo aclarara. Y luego, evidentemente, tenemos una formación republicana, eso es obvio, pero no sé si ha terminado de quedar claro en el día de hoy la vinculación. Se te ha cortado, Mariano. Repite lo último, por favor. ¿Se me ha ido ahora? Sí. No sé si queda clara la vinculación entre que un coche de Estado, sea en Venezuela o sea en España, aporte uniforme militar con la subordinación del ejército al poder civil, que me imagino que ustedes no discutirán. Creo que ese es un poco el fin de la cuestión al hilo de las estimaciones hoy del vicepresidente. Muchas gracias. Sí. Respecto a la primera pregunta, la he contestado decenas de veces, pero no tengo ningún problema en volver a contestarla. Efectivamente, participé de reuniones de Ciudadanos, incluso estuve afiliado durante algunos meses cuando Ciudadanos decía ser una fuerza socialdemócrata y poco después dejé de estar afiliado porque ya me di más o menos cuenta de cuál era la ideología de esta formación política y además porque crecí políticamente, maduré políticamente como mucha gente en España a raíz del 15M. Yo era una persona como muchos españoles antes del 15M, despolitizada, que no profundizaba en el análisis de la realidad, que recibía la información de una manera acrítica y típicamente por las vías que ha recibido mucha gente era de información, con lo cual me costaba distinguir la opinión pública de la opinión publicada y como muchos españoles, a raíz del 15M, fui entendiendo cómo funciona la economía, fui entendiendo cómo funcionan los diferentes poderes económicos en un país como España, fui entendiendo que había ciertas cosas que no podíamos permitir en el primer mundo como que hubiera enormes tasas de pobreza, como que hubiera un sistema fiscal injusto que hace que sostenamos el estado de bienestar, la gente trabajadora, las pymes y los autónomos, pero por arriba tienen muchísimos agujeros. Fui entendiendo todo esto y me fui alejando paulatinamente de esa fuerza que empezó diciendo que era socialdemócrata y acabó en la plaza de Colón. Y respecto a la segunda pregunta, creo que son compatibles las dos cosas. Creo que es compatible reconocer que tenemos unas Fuerzas Armadas democráticas, afortunadamente, y que además están, desde mi punto de vista personal, teniendo un papel importante en la ayuda a las diferentes Administraciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también a los sanitarios en la lucha contra el coronavirus. Esto es compatible con ser una fuerza política republicana que, como decía en la respuesta anterior, no creo que sorprenda a estas alturas a nadie. Acabamos ahora con Javier Casqueiro del país. Sí, voy a intentar ser rápido dos matices simplemente. Sí. Dos matices. Un primero, con respecto al tema de los vetos. ¿Usted cree de verdad que es factible y piensa que puede salir algo medianamente productivo como un partido como el Partido Popular que ha dicho que como ustedes es imposible una salida a la crisis? He perdido el audio. Y el vídeo. Repite la segunda pregunta, por fa. Y la primera. No, la primera era eso, era esa, si hay alguna vía. Y la segunda es un matiz a lo que le han preacultado mis compañeros sobre el tema de la oportunidad, del hilo que ha abierto hoy Pablo Iglesias pues cuestionando la figura del jefe del Estado en un día como hoy. Efectivamente, todos sabemos que podemos ser republicanos, pero si no le parece inoportuno que un vicepresidente del Gobierno actual haga ese tipo de ilusiones en estos momentos. Bueno, el momento, digamos que no hemos elegido el momento, como sabes, hoy se celebra la segunda república, es decir, no es que hayamos elegido este momento para hacerlo. Y respecto de la primera pregunta, te voy a contestar con una contestación que a lo mejor es personal. Yo no me esperaba, yo no me esperaba que la ultraderecha esté en las posiciones en las que está es más entendible, es difícil. Pensar que, bueno, pues que un partido político como Vox pueda llegar a cualquier tipo de acuerdo del que forme parte del actual Gobierno, creo que era difícil esperarlo. Pero no me esperaba que el Partido Popular hiciera lo que está haciendo, no me lo esperaba, no me lo esperaba porque la situación creo que es de enorme gravedad, es decir, lo que se está viviendo en estos meses, en estas semanas en nuestro país no es una cosa cualquiera, es la peor epidemia de los últimos 100 años, hay miles de fallecidos, tenemos el sistema sanitario enormemente tensionado con gente jugándose la vida, vamos a una crisis económica de magnitudes posiblemente nunca vistas en el último siglo, creo que nadie le está pidiendo al Partido Popular que abandone su ideología o que abandone sus principios, pero creo que estamos viendo en otros países de Europa una manera distinta de hacer oposición y creo que no era inconcebible y no es todavía inconcebible, espero que todavía haya una posibilidad el pensar que podamos tener una oposición conservadora que esté más cerca de la democracia cristiana que de la extrema derecha, creo que no es el único camino posible que puede seguir una fuerza conservadora como el Partido Popular en camino que está siguiendo en estos momentos, creo que una fuerza conservadora en un país europeo puede elegir parecerse más a la democracia cristiana y tener cierta capacidad para alcanzar acuerdos en materia social y en materia económica con un gobierno progresista o puede elegir parecerse más a la extrema derecha y por lo tanto hacerse de imposible o muy cuesta arriba el poder llegar a acuerdos de este tipo. Creo que a priori esos dos caminos son posibles para una fuerza conservadora y yo pensaba y creo que mucha gente pensaba creo que mucha gente lo sigue pensando que el Partido Popular va a estar en una situación tan, tan difícil y va por lo menos a intentar llegar a acuerdos con el gobierno de España sin tener que renunciar a sus principios porque ningún partido político tiene que tener que renunciar a sus principios para llegar a acuerdos. Nosotros no renunciamos a nuestros principios como ponía de manifiesto la otra pregunta que me hacías y que te he contestado y sin embargo somos capaces de llegar a acuerdos con partidos distintos para intentar que nuestro país vaya mejor y que la gente esté más protegida pueda llegar a fin de mes y no vea con tanta incertidumbre el momento actual y el horizonte inmediato. ojalá no parece por lo que escuchamos a sus portavoces que eso vaya a ocurrir pero ojalá haya tiempo para que la derecha en España sea una derecha un poco más civilizada un poco más parecida a los partidos de la tradición de la democracia cristiana y no se acerque tanto a la extrema derecha porque creo que eso es objetivamente malo para nuestro país y para la gente de nuestro país.